¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, bueno hermanos, tenemos que hablar del tema de la selección de Panamá. Hermanos, Panamá tiene que apostar, tiene que ir con todo. Hoy tuvo la baja de Aníbal Godoy. Aún así, esta selección tiene que ir de frente, tiene que virar más allá de las miles y miles de cosas que se pueden suceder, obstáculos, inconvenientes, situaciones complejas que se pueden aparecer. Y apostar por ganar. A ver, esta selección de entrada, desde la convocatoria, nos dimos cuenta que Crecesen quiere ir para allá, quiere ir a la Copa América, quiere enfrentar a los mejores de la mejor, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, para poder obviamente hacer cosas más complejas. En el papel, en lo que es jugador por jugador, línea por línea, inclusive en los distintos videos que estamos haciendo, en los comentarios, tanto de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, nos damos cuenta en los comentarios, nos damos cuenta, porque aquí leemos todos sus comentarios, estamos al pendiente de su punto de vista. Siempre les invito, hermanos de Panamá, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de México, donde quiera que nos vean, que comenten, y leemos su comentario y el punto de vista, y la gente considera que Panamá es la selección más fuerte hoy de Centroamérica. Por encima de Costa Rica también, el ranking lo ha demostrado, el ranking FIFA, lo estamos viendo, y se vuelve la selección más fuerte de cara a Copa América. Por encima de Honduras, por encima de Costa Rica. Es probable que la selección de Panamá vaya a Copa América, al menos de una sorpresa, al menos que Guatemala, que puede ser posible que Guatemala sume sus seis puntos y le gane a Panamá, puede ser, pero también el factor local, el hecho de que Panamá cierra en casa, tiene una pequeña ventaja. Antes de continuar con el video, hermanos, y entrar de lleno a lo que estamos hablando, les invito a señores de que se suscriban, que reviente el botón de like, 20 suscriptores más es la meta del día de hoy, apoyen y suscríbanse para que el canal siga creciendo, 20 suscriptores más, hermanos, revienten el botón de like. Comenten aquí, por favor, compártan el contenido, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, síguenos aquí abajo, comenten, repito, síguenos en las redes sociales aquí abajo, suscríbanse y apóyanos, 20 suscriptores más, y comente, ¿qué piensa la selección de Panamá? ¿Es la mejor selección ahorita situada para ir a Copa América? El Romantista Ida World de la monarquía del baby, te quiero, wow, wow, es la mejor selección ahorita situada en papel, tiene todo para ir a Copa América, es la que está mejor posicionada, la mejor encaminada. Aunque hay una visita difícil a Curacao, demasiado difícil, demasiado difícil, no les vamos a engañar, tampoco vamos a venderle sumo, el Caribe es complejo, es complicado ir al Caribe, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México, ni Costa Rica salen vivos del Caribe. Es otro mundo, es Narnia, es Mordor, es la casa de papel, señores, es el Big Brother, es otro mundo, pero repito, suscríbanse y síguenos, entremos leyendo el video, ¿no? Thomas Christensen, también hace algunos días se especulaba que se iba, no estaba contento en la forma en la cual la selección de Panamá, la federación AFPFUT, que dirige el presidente Arias, estaba tomando ciertas decisiones en el tema del fútbol, en el tema de los estadios, jugar en PNN, jugar en el Rommel, había complejidad, eso de antemano se los decimos. El problema de Panamá, también hay que decirlo sincero, es el tema de la mediocridad que hay en los medios, se ha tratado de sabotear el proceso de Thomas Christensen, ha habido gran también problemas, repito, lo de la renovación del Rommel, ciertas lesiones de jugadores, lo de Michael Amin Murillo que no pudo viajar, hubo un problema ahí también con ciertos jugadores, en el tema de los contratos, que hubo algún tipo de problema interno o algo, o algo parecido. Pero ahora es el golpe final, es la estocada final, es rematar posiblemente una pequeña liga de naciones, donde se tiene que coronar a los mejores, y un boleto a Copa América es lo ideal. Esta selección tiene todo conjuntado, material humano, capacidad técnica, también lo tiene con el tema de que todos los jugadores también le compran, van a muerte con el entrenador, tiene una idea futbolística. Ahora, ¿por qué también Panamá no es contundente? Pues repetimos, es el tema mental, el tema psicológico, es esa complejidad que a veces uno no entiende, que es el fútbol de emociones, es el fútbol que, en el campo se debe de hacer, el sentido ese de canchear, cancheo, esa, digamos lo que es agarra, ese instinto futbolista. Y en papel, Panamá tiene todo, el respeto de los rivales, una inercia deportiva positiva, a ustedes les pregunto, ¿es Panamá el candidato? ¿Tiene todo ahorita para ir a Copa América? Dejen sus comentarios acá, ¿qué piensan del análisis que hicimos? Que tiene todo, pero el tema mental y psicológico, el agarra, el sentido de ser canchero, es lo que dudamos, para dar todo a favor a Panamá. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen su like y suscríbanse, Dios bendiga Panamá, un saludo.